Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras viva y exista en mi ser. A veces el enemigo quiere volver mi vida a prisionar, pero el Espíritu Santo que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras viva y exista en mi ser. En abrir y cerrar de ojos, en una nube mi Jesús vendrá. Con voz de arcángel y trompeta de Dios, aparecerá como Rey Señor. Con voz de arcángel y trompeta de Dios, aparecerá como Rey Señor. En un momento nos transformará y de la tierra al cielo nos llevará. Cuando será, nadie puede saber, sólo mi Padre sabe cuándo será. En su mansión yo viviré, y me gozaré. Seguro estoy que ahí viviré, seguro estoy que ahí viviré. Seguro estoy que ahí viviré, seguro estoy que ahí viviré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!